En cuestión de sus hijos, ¿cómo interpretan su trabajo? Porque me imagino sus amigos en la escuela, sus papás son abogados, doctores, ustedes son estrellas de rock. ¿Cómo? ¡Ay, de todo, güey! ¡Estoy acostumbrado! En mi caso, Damián viene a descubrir ahora el tema de la banda. Entonces, no tiene un recuerdo o algo de lo que haya pasado antes. ¿Qué edad tiene, Damián? Diez años. Entonces, para él es todo nuevo, todo novedoso. Entonces, tiene un lado muy positivo, que la novedad para un niño siempre va a ser como atractiva. Y también tiene ese lado de que él no conocía todo esto, de pronto uno se desaparece. O pasa una temporada en que uno se retira un poco de la casa, y obviamente eso hay que irlo como un poco manejando en él, porque es el más chico de todos, el resto son todos grandes. Niños ya, pre-adolescentes. Adolescentes ya, adolescente. Damián está llegando a la pre-adolescencia. ¿Qué edad tiene sus hijos, Álvaro? ¿Quince? ¿Quince? Dieciséis. No, sí, o sea, vivieron, bueno, aunque vivieron muy poco, estaban muy chiquitos cuando, así, tenían cuatro años. Claro, sí, lo están viviendo de esa forma un poco. Como encontrarse con el papá que sale de gira, con el papá que tiene que ir a grabar, qué sé yo. Entonces ha sido divertido. En el caso de mi hija, también como que lo toma con naturalidad. También su mamá es como una especie de celebridad en Chile, o es conocida en Chile. Entonces como que está un poco acostumbrada y no sé si le gustan mucho los búnkers. Pero sí le viene como el chirolazo, o como que le cae la teja de que el papá, ah, claro, sí, significa todo esto en la medida en que aparece un compañero, o tiene un profesor que es fanático, entonces a ella como que se da cuenta, chuta, sí, mi papá tiene una importancia, o lo que hace mi papá tiene una importancia súper grande para algunas personas. ¿Podría vender autógrafos a su papá? Quizá lo hace. A los quince no se puede confiar en uno.